La educación integral nos ayuda a generar más recursos en cuanto a la formación de habilidades para la vida, a potenciar identidad. Y es por eso que nuestro liceo trabaja integralmente los aprendizajes, aportando con diversos talleres. Uno de estos es el taller de huerto escolar, el taller de banda de rock, conjunto folclórico, talleres deportivos. Actividades como el huerto, trabajo en equipo, el deporte, el arte, ayuda a que los jóvenes sociabilicen, trabajen en equipo, sean parte importante de una sociedad. Por eso estamos cambiando Peñaflor.